La circulación de la información de calidad y fidedigna resulta indispensable para que la sociedad pueda tomar decisiones sin sesgos y con base en el conocimiento de las propuestas políticas. Una verdadera democracia participativa no puede consolidarse si no hay información fidedigna y de calidad. El INAI, lo hemos dicho, se asume como una institución aliada en las labores de construcción de ciudadanía, que son esenciales para la salud de nuestro sistema democrático, por lo que seguiremos coadyuvando en este ecosistema informativo que permita un voto informado. Y ese es el sentido que tiene también esta resolución, contribuir a que la sociedad tenga la información que requiere.